... ...tampoco hay una valoración colectiva de la sociedad española... ...en relación con el arte en general... ...y no digamos con los legados de los artistas. Se dan premios, sí, se dan premios... ...incluso autonómicos, nacionales... ...la medalla de oro de las bellas artes... ...el premio nacional, el premio Velázquez... ...sin embargo no se transmite a la sociedad la valoración de eso. En Francia la cultura se considera cuestión de Estado... ...aquí no, no, aquí no.